Esta noche, el cine millonario del crepúsculo al amanecer Bueno chicos, yo solamente tengo una pregunta para ustedes antes de empezar aquí Si ustedes fuesen al Titi Twister, ¿qué tipo de pussy se pedirían? ¿Black pussy? ¿Yellow pussy? ¿Spanish pussy? ¿O cómo sería la cosa? Había un chocolate pussy por ahí, bien dulcecito Harry pussy, marido Yo preferiría sobrevivir, con lo cual creo que saldría corriendo en realidad Así no hubiese vampiros, no es un sitio que da muchas ganas de ir tampoco, ¿no? Con esa entrada, con ese anuncio en la entrada Igual entraría, pero por curiosidad y a los 20 minutos marcharía corriendo Entonces que se turza la cosa Coño, pero por lo menos el bailecito de satánico, pandemonium, uno lo aguanta, ¿no? Pero no te joder, porque es la puta carnada Pero el Titi Twister tiene pinta de oler fuerte, también os lo digo Sí, es verdad Hay poca higiene ahí Cuando dijeron es Meli Pussy, ya ahí fue como, mira, ya sabemos ¿No les parece que está un poco iluminado para lo que es? Hay que hablar, hay que hablar de qué pasa ahí dentro, en esa iluminación Pero ya está más oscuro, ¿no? Está más oscuro, ¿no? Sí, sí Bueno, antes de empezar, y ahora que Luis ha hablado de iluminación justamente Que buen segway Para presentar a nuestro invitado esta semana Señor Paul Turrens, que es director de fotografía Él lleva el blog, director de fotografía, muy conocido también Pero en esta ocasión, más allá de fotografía, le hemos traído a hablar De Abierto hasta el Amanecer Del Crepúsculo al Amanecer From Dusk Till Dawn Son los títulos que manejan esta peli Bueno, muy encantado de tenerte aquí Cuéntanos cómo te sientes de venir a hablar de esta peli tan entrañable y tan hermosa Pues a mí todo lo que sea cine ochentero o cine noventero me pone bastante Y todo lo que sea Tarantino, Robert Rodríguez y esta generación Más todavía, porque me pilla por edad En el momento que se estrenó, pues aún en post-adolescencia Prácticamente Y me pillan el subidón de mariachi Que para los que vivimos El estreno de mariachi fue el subidón de pensar Se puede hacer cine sin presupuesto y llegar a Hollywood Que fue la primera gran película Que de golpe Sientes que con unos colegas Una cámara y una idea loca Puedes llegar a hacer cine Sí, ¿cuánto costó el mariachi? Pues no recuerdo Pero muy poco Tengo por ahí un libro Creo que fueron 2.000 dólares Es una cosa así muy poquito Yo voy a decir 6.000 Pero igual menos Pero sí, sí, muy poco Es que estoy mirando porque tengo un libro de la película Que es que lo tengo Además lo vi hace poquito Que es Robert Rodríguez Hizo un libro muy bueno Que se llama Rebelde sin pasta En el que narra la historia De cómo hizo el mariachi Y el mariachi Que no me acuerdo Creo que son 6.000 dólares Esa es la película O sea, con muy poco dinero En realidad Él no tenía este dinero Y me parece muy de moda Cómo pagó el mariachi Robert Rodríguez Y es que para pagar la película Se metió en estudios de virus Y hizo de cebo humano De cobaya De cobaya Mierda Esa es buena Pero esto lo tiene documentado Ganas de hacer cine Pero esto Ya os digo En este libro que se llama Rebelde sin pasta Que lo tengo en algún sitio Él explica Todo su día a día En la clínica De que le están inyectando Pues vacunas Y cómo de golpe Empieza a escribir De hoy estoy escribiendo El guión del mariachi Me siento un poco mareado Porque la vacuna No funciona del todo bien Coño Y cómo de golpe El tipo Sale de eso Empieza a rodar Se vuelve a quedar sin dinero Y de golpe Vuelve a entrar en la clínica Para conseguir más dinero Para rodar la película Y la película se rodó así Haciendo de cobaya humano A trozos entonces ¿No? Como por capítulo Se rodó Sí, sí El libro es muy muy recomendable Es muy divertido Y es como él escribió Rebelde sin pasta Sí, sí Es fácil de encontrar Porque hay varias ediciones Y habla pues eso De todo el proceso De cómo le escribió La película en la clínica Luego el rodaje Que por sí fue caótico Pero fue cortito En tandas Y luego cómo le compran La película en Hollywood Y de golpe Hollywood se encuentra Que una película En 16 milímetros Que no había copia En fotoquímico Porque la editó En pneumatic O sea, todo muy cutre Y cómo de golpe El tipo se tiene que tirar No sé cuántos meses En Hollywood Reconstruyendo la película En fotoquímico Con los mezcladores Para poder tener copia en 35 Es muy divertido el libro No tenía copia Ni para proyectarla Nada, nada Tenía un vídeo solo Yo vi la peli La peli yo la vi en su momento Y es más interesante Vérsela con los comentarios Del director Porque te va desgranando Todas las putas escenas Y es una puta locura Para aprender Para uno creerse Que puede hacer cosas Y al mismo tiempo Valorar Lo que este pibe hizo Totalmente Lo de que siempre cortaba A un gato A un perro Algo así Que era como Cuando uno tenía Para que la escena Montara bien Siempre en medio De una cosa de acción Cortaba un plano De un perro pasando Una cosa así Como para que hubiese algo Con que cortar Y con que montar Porque tenía todos los pedazos Os recomiendo mucho el libro Porque la parte final También es el Ten minutes film school Que él explica sus trucos De rodaje De cómo hace el plano Contra plano Los diferentes valores Y tal Lo tenéis en Youtube Si buscáis en Youtube Ten minutes film school Robert Rodríguez Lo tenéis en vídeo Explicado Porque estaba como extra En el debut del mariachi También Y explica muchas técnicas Que a día de hoy Las sigue usando O sea que Que no es algo Ni tan raro Y que son muy reconocibles Del estilo visual De Rodríguez Y en From Dust Till Dawn Hay muchísimas De estas cosas Sí Porque volviendo un poco A From Dust Till Dawn Porque no hacemos ya Lo que nosotros llamamos La clásica ronda De la nostalgia La ronda De la nostalgia Y nos trasladamos Al año 96 Que es cuando salió Esta peli Y cuéntanos Paul Cómo la viste tú Por primera vez Esta peli La viste en el cine Bueno Yo tengo Es que habéis escogido La peli perfecta Porque tengo la anécdota Con esta película Nosotros O sea En el año que se estrenó Él ya había hecho Si no me equivoco Bueno aparte del mariachi Había hecho ya desesperado Tarantino Venía de hacer Reservoir Dogs Eran nombres que nos sonaban Salma Hayek Había hecho alguna cosa O sea Todos los nombres Que salen en la película Más o menos suenan George Clooney Estaban en urgencias O sea Y de golpe Yo en esa época Estaba haciendo un programa De televisión De cine En la televisión De Barcelona Y Lauren Films Que era la distribución En España De golpe nos llama Y nos dice Hay un tipo Que ha hecho una película Que se llama Abierto hasta el amanecer Y vamos a hacer un pase de prensa Como 5 meses antes De que se estrenen la película Porque Robert Rodríguez Por alguna extraña razón Venía a Barcelona A no sé qué Total que Lauren Films Que tenía muy buena relación Con el equipo de Atalantino Robert Rodríguez Traen a Robert Rodríguez A Barcelona Sin contarnos Absolutamente Nada de la película Nada Cero No habíamos O sea El día que fuimos a la proyección Que fue en el Lauren Gracia No existía en el póster Prácticamente O sea Yo no había visto Nada de la película Sabía que salía de Atalantino Porque nos lo mandaron En la nota de prensa Sabía que la dirigía El tipo de mariachi Y no sabía nada más Claro Empieza la película Vaya Yo me acuerdo Me acuerdo que había Un peli de secuestro Atraco Y de golpe había Había en la sala Uno de los críticos Más conocidos de este país Lo tenía justo delante Y en el momento Que abren el plano del maletero ¿Sabes? El típico plan del trunk Como peli de Tarantino A principios Claro Sí, claro De golpe El tío gritó Una más O sea Y Tarantino había hecho Una más Que había hecho dos pelis Había hecho uno o dos pelis Sí, sí O sea Como que de golpe Era de Bah, más de lo mismo Y empieza a lanzar la película A lanzar la película A mí me gustaba Porque a mí el rollo este Tarantino Pues no soy ultra fan Pero me gusta bastante Y cuando pega el giro La película Yo grité En el cine Porque no sabía Absolutamente Nada de la película Claro La última hora Bueno Son 50 minutos Y 50 minutos De película Me lo pasé Gritando Saltando Prácticamente Y con la ventaja Que encima estaba Robert Rodríguez ahí Porque vino Y recuerdo que Acabó la proyección Y nos llevaron a todos A comer al Plank Hollywood Con él Y pudimos estar comentándola Con él Que pues una persona Súper apasionada De la película Flipado De la historia del cine O sea Un personaje Con el que hablar Maravilloso Y por eso yo le tengo Un recuerdo A esta película Maravillosa Como un primer pase De que es que Es de esas pelis Que hay que verlas Sin saber absolutamente Nada de ella Y si la descubres así Es un subidón Y además que en esas épocas Se podía hacer eso Uno podía ir a ver pelis Sin tener ni puta idea Sin saber Claro Estamos hablando De pre-internet Porque además Sí que es cierto Que el póster Te induce a pensar algo Pero si no has visto el póster No sabes que vas a ver Pero en el póster No sale que si George Clooney Apuntando la pistola Tampoco se ven vampiros Hay como unos murciélagos Atrás Tiene un aire Como de serie B De ciencia ficción El póster Aunque no te explica nada Tiene ese aire Pero claro Imagínate que no sabes nada Y empieza ese atraco En la gasolinera La tía en el maletero O sea El asalto de la caravana O sea Que es que Estás viendo la película Y cuando llevas 50 minutos De la película Que te vas a pensar Que de golpe Se va a girar ¿No? O sea Claro Porque lo más que puedes pensar Es que es una película Que trata de que Tienen que irse a México Por ejemplo Cruzar la frontera Es como lo máximo Que van a El máximo Meta ¿No? Que van a tener Pero es verdad Que jamás te imaginas Porque es que no es que pasa A los 30 minutos A los 40 No pasa a la hora Cuando ya Estás totalmente Inmerso en esta historia Del secuestro Y de que va a pasar Y que llegan a México Tienen que llegar Al pueblo este De México Y tal Y la verdad Que te pillas Totalmente De Leftfield Esa movida De la jugada De los vampiros Increíble También recuerdo yo Que en la época Si que es hora Que no había internet Pero a lo mejor Si que había En el trailer O en los trailers Que pasaban En la televisión A lo mejor Salía algo Salía Salma Hayek Bailando ¿No? Pero creo Yo juriría que no Que se mantuvo Hay que decir Que en España Al menos La distribuidora Lauren Los responsables Eran muy cinéfilos Pero mucho Que son los que trajeron Otros cines Como China Paradiso Una distribuidora Maravillosa En una época En esa época en concreto Y hay que decir Que supieron Promocionar bien La película O sea Que la supieron lanzar Y se guardaron Obviamente El girazo Que muchas a lo mejor Tirarían de medio Desvelar Y joder La experiencia Del espectador El médico de urgencias Peleando contra vampiros Era muy tentador No ponerlo en las imágenes Totalmente Robert tú En Madrid En esa época Tú que no tuviste El privilegio El pase de prensa De cinco meses antes Tú estoy seguro Que sí la viste En el cine también Porque yo tengo entendido Que en España Yo que estudié también allí Audiovisuales Y todos mis amigos Estaban como locos Con esa peli Ya había salido Pero era muy mítica Creo que es de estas películas Que en España Pegó muy fuerte Más que en otros países Sobre todo Sí O sea A mí en En su momento posterior Y cuando yo empecé Comunicación audiovisual A mí esta peli La tenía Taladrada en mi cerebro Hasta el punto De que Bloody Tango Mi primer cuantometraje Yo tenía ya Referencias copiadas Ahí fusiladas Al momento este De yo que sé Cuando Cuando Los Jumpcast Estos rápidos De cuando Descubre Josh Clooney Que su hermano Que el puto Tarantino Había violado Y matado A la señora Esos Los flasazos Que le venían Eso lo metimos Me acuerdo Fusilado En nuestro primer corto Había cosas Que no sé Esta peli Si no llegó Por lo más Sobre todo La primera parte Porque luego La segunda parte Tiene su Su tela Ahí con Cosillas buenas y malas Pero ahora lo vemos Pero sí Yo la vi Estaba viendo el cine Por lo típico Yo iba por Por el fanatismo No tenía ni puta idea Yo no había llegado A ver el mariachi En ese momento El mariachi yo lo vi En la universidad No tenía nada Yo no sabía No sabías nada De lo de los vampiros No, no Nada de los vampiros Y no controlaba Tanto a Robert Rodríguez Por desesperado Todas estas pelis Yo esta peli La vi con 16 años Y no Por el part fiction Y el resuardo Sí Pero la parte De Robert Rodríguez No la controlaba Obviamente Lo que decía antes Paul Te hacen el giro este Y dices Que puta mierda Esta locura es esto Que movida loca Porque ves que no te lo esperas Ni para atrás Es verdad que luego En ese momento Yo no controlaba tanto Del mundo serie B Que entiendo que No sé si está adrede o no Pero que homenajea La segunda parte De la película Y hay cosillas Que a mí se me quedaban Un poco raras Por el rollo de los vampiros Yo esperaba otro tipo de vampiro No una especie de Orcos extras De los finales De los ejércitos De los señores de los anillos Hay como raros Ahí disfrazados Pero bueno Pero sí es una peli Que a mí sí me pegó mucho Por el George Clooney Mola mucho Tiene mucho carisma En Harvey Keitel Igual Y tiene momentazos Por lo menos Sobre todo A mí yo destacaba Siempre para mí Era la primera parte Lo que más me gusta La primera parte Ahí es donde más Disfruté porque venía Con el fanatismo De George Clooney O sea de George Clooney De Tarantino De Pulp Fiction Y demás Pero bueno Luego obviamente pasa el tiempo Y luego han hecho Hasta series Y no Se han seguido ahí Robert Rodríguez Que han hecho series Y todo esto Y secuelas Varias secuelas ha habido Y hubo dos secuelas Y luego una serie Se inventó creo En su propio canal Porque él tiene una network Que se llama El Rey O algo así Y supongo que las produciría Para ese canal de televisión Que El Rey Es la ciudad Donde estaba huyendo George Clooney Y el otro Estaban huyendo A El Rey ¿No era? Sí A El Rey Era la coña Que se supone que es como Que te protegen ¿No? Te huyes de donde sea Y pagas un fee ¿No? Y te protege la mafia mexicana De donde coño quiera Que vayas huyendo Pero sí Bueno y por supuesto Obviamente en su momento En el cine Pues eso Satánico Un pandemonium Pues qué quieres que te diga Con 17 años Apareces al Mahaya Que haciendo esas cosicas Pues obviamente Pues ahí Clavado en la retina Imagínate Vale Bueno y Luis Cuéntanos tú Cómo viste Del crepúsculo Al amanecer Por allá en Venezuela En el año 96 Bueno Este Bueno Este cae en la categoría De películas que vi Pirateadas En VHS Y que Y que no tenían Bueno comparemos Un pase de prensa Con el director De la película Como nos cuenta Paul A La vi pirata La que compré la autopista ¿Sabes? La alquilé La alquilé de pirata Sí De hecho Porque no No llegaba al cine O sea Yo sabía que existía Sabía que existía Tarantino Y sabía incluso Que existía Robert Rodríguez Porque No sé si te acuerdas Pero en Cine Canal O en uno de esos Daban el mariachi Así Una y otra vez O en HBO Desperado la daban mucho También Desperado Sí Pero justo antes Que entrenaron Desperado Pues sí El mariachi El mariachi El mariachi Este Y coño Sí Yo también la vi Sin saber nada Y Me quedé Creo que no la O sea Cuando la primera vez que la vi No la entendí O sea Yo soy sincero No la entendí No me gustó O sea Dije Esta mierda Porque de repente Se volvió Una vaina de vampiros Se volvieron locos Se volvieron locos Y eso que a mí me gusta El género Vampiros Que joder Pero no lo entendí Ahí con 14 años No Ya luego cuando estaba estudiando En la universidad Dije bueno Voy a volverla a ver Y le voy a dar Otra oportunidad a la película Y me aburrió así O sea Y Verga No No la aguanté O sea La vi completa Pero fue como Verga Esta película No es para mí Pero te caían mal Te caían mal los personajes Porque eso es lo que suele pasar ¿No? No El Tarantino Puede caer muy mal ¿No? El Tarantino como actor Pero me da Sí Pero me daba como risa O sea Era más como Porque la película Tiene varios momentos Que me parecen increíbles Pero lo que pasa Entre esos momentos Me da como pasón Así Me da Me aburro Y Ahora que la volví a ver Bueno Ya la opinión Me ha cambiado un poquito Pero no mucho O sea Y esa es mi nostalgia Como Bueno No pasa nada Aquí en su cine millonario Obviamente no todo puede ser Como la polla Las películas También tenemos que Tener opiniones Disonantes Por ejemplo Yo en mi caso Tengo un híbrido De la opinión Puedo tener un híbrido Entre la opinión de Paul Y la opinión de Luis Digámoslo así Porque cuando salió la peli Esta Es verdad que en Venezuela Probablemente ni siquiera Se estrenó en el cine Puede ser Eso que dices A lo mejor ni se estrenó No yo creo que sí se estrenó Se estrenó Pero después Pero Pero no hubo Uno en gran No sé Yo no me acuerdo De un gran hype Me acuerdo Esto más de una peli Del cable Que la pasaban en el cable Y una peli de videoclub En mi caso Porque yo la alquilé Yo no la No la vi en el cine tampoco Este Si conocía a Tarantino Si conocía Desperado El mariachi creo que Ni la había visto Pero Desperado Me encantaba esa película Y esto Y aquí tienes como Esto es como el Desperado 2.0 2.2 Sí, 2.0 Porque tienes a Machete Tienes a Salman Hayek Incluso Tarantino Salen Desperado En la escena esa Que cuente un chiste así Todo malo Y le pegas un tiro en la cabeza Es como lo que decía Paul Es este mismo crew Este mismo equipo Más o menos Haciendo este proyecto Entonces tiene ese sabor Ese sabor De Tarantino De Rodríguez Y tal Pero sí que es verdad Que Era como estas pelis De las 90 Así que son como cool Super cool El tipo con su Con su tatuaje Aquí en el cuello Son atracadores Todo lo cool Que son los atracadores Según nos lo presenta Tarantino Y los sicarios Toda esa gente Que son super cool Y tal Entonces esa parte a mí Me llamó la atención Y me parecía interesante Y quieres saber Qué coño es lo que va a pasar Coño Irán a México No irán a México Y tal Y cuando pasa A la hora de peli Que lo vi ayer A la hora Viene todo lo de los vampiros Ahí tú tienes como dos opciones O dices Qué mierda Tan malas estas Y puedes hasta quitarla Si de repente Si te descolocó demasiado O de repente dices Bueno yo quiero ver Hasta dónde va a llegar esto Y cuando tienes ya al niño Tirando condones Con agua bendita A los vampiros Es como que ya Tuviste que entender De lo que era Robert Rodríguez De lo que tenían en la mente Porque parece que Parece como que una peli Que se le fue acabando el dinero Así Y al final era Bueno ya Tírale condones Al bicho con máscara Que no se ve La taladora estaca Eso también ahí Pero yo lo que creo Ahora que lo veo Es que simplemente Es que era una peli Muy ambiciosa Fue muy ambicioso Lo que quería hacer él Sobre todo con las partes De efectos de vampiros Y de muertos Y tal Entonces coño O sea a lo mejor La puesta en práctica A nivel de efectos De gore No visuales No está al nivel Que debería estar Pero la intención Y el juego de cámara La edición Está ahí Entonces como peli Como peli Para mí me pareció Una genialidad Así Tenga eso De que nos ha descolocado Que de repente salgan vampiros Con sangre verde babosa O esto que dice Robert Que parece como Careta de orcos Pero es una tipa En pelotas Por abajo Eso no es un vampiro Según mi libro A mí que también me hacía gracia Como decía Luis El vampirismo Molaba y tal Pero es que realmente Claro yo no tenía en mente Que había poder vampiros Así De ese estilo Así tan orcos Que es que parecen más orcos Que vampiros No sé Sí No son dos colmillitos Creo que Tarantino Y Rodríguez Porque Atribuimos la película A Rodríguez Pero yo creo que es un 50% Con Tarantino De que Tarantino escribió El guión de la película En cierto momento Se dijo que la iba a dirigir él Luego la dirigió Rodríguez Yo creo que Al final fue una familia Porque Lo que decís Estaba Danny Trejo Estaba Salma Hayek Estaba Tom Sabini O sea que hay un montón de gente Que es la familia Rodríguez Porque al final Es ese Chichmarín Con tres papeles Exacto Entonces Yo creo que Tarantino En esa obsesión que tiene De la recreación Del cine antiguo Fue a buscar cosas En su cabeza Mucho más lejanas Que el cine Pues a lo mejor De la Hammer Que sería La referencia directa Que podríamos tener En un cine De vampiros Y se fue a buscar Las series B Y series Z ¿No? Y Yo creo que Todo apunta Hacia Eso También creo Que la película Tiene una referencia Que no se da nunca Y creo que Que está muy presente Que es Psicosis Porque Psicosis Si la recordáis La de Hitchcock Sí es verdad Era un girazo Igual Sí sí nada que ver Arranca igual O sea es que al final Los conceptos son el mismo O sea Psicosis arranca Con una tipa Y un robo Un maletero Un dinero O sea que Y resulta que la peli No va de eso O sea la peli A la media hora Pega un giro Y piensas Me cargo a la prota Y empiezo la película Te encargas a la prota Y es verdad Lo que dices ahí Paul Que yo creo Esta peli Ahora que también La hemos visto Y me he puesto a releer Y a informarme Es más una peli Yo creo que más de Tarantino Realmente Porque es verdad Que él escribe el guion Y creo que Robert Rodríguez Al principio ni estaba En la lista de posibles candidatos En el momento dado Creo que pensaron Que fuera Tony Scott También podía haber sido Director de esta peli Igual que a saber Lo que hubiera pasado también Hubiera sido hasta Quizás más espídica Todavía o más loca Y no sé cómo Robert Rodríguez Yo no sé si ese Paul Ahí tú que le conoces Que es amigo tuyo Es igual Ojalá ¿Cómo es la relación De estos dos En qué momento Porque luego son súper Súper colegas Y han hecho mazo De cosas juntas ¿Cómo coincidirían En el Hollywood indie Les hace mezclarse En ese mundillo Y enganchan bien? Porque yo no sé Cómo se engancharon tanto Yo creo que llegan A Hollywood a la vez Bueno Tarantino vive ahí Pero sí que llegan Yo creo que Como de la mano Y el mismo estudio Yo creo que los debió juntar De oye mira Hay un tío que hace Algo parecido Mira a Terraser Wardogs Seguro que lo había visto Porque los dos Son cinefilos de cojones Y yo creo que de golpe Es lo típico Que conectas con alguien Con otro compañero de trabajo Y empiezas a sumar Y además Coincide que en ese momento Tarantino Está escribiendo Para más gente Porque también hizo True Romance Que Tarantino En ese momento Está en un espíritu De colaboración Total con más gente Entonces De golpe se encuentra Con Robert Rodríguez Un tío que tiene Las inquietudes parecidas Referentes parecidos Probablemente amigos Comunes Porque al final Insisto Ellos acaban yendo Tom Sabine Y toda esta gente A Trejo A toda esta gente De serie B Que les mola No por otra razón Sino porque Les gusta lo que hacen Y de golpe Se forma ahí Un equipo de gente Como muy variado Que se va repitiendo Porque yo creo que Hasta el día de hoy Siguen interactuando Entre ellos Coño En la Grindhouse En las pelis Spike Kids Machete Es Uncle Machete Y el tío Machete Así Mismo malandro Pero como si fuese Un tío todo entrañable Y sale Chich Marín También Andanesa Y que incluso Se cambian a los técnicos Porque Guillermo Navarro El director de fotografía Que además es mexicano También salta Del cine de Rodríguez Al de Tarantino Va y viene O sea Tiene Pues de golpe Tiene una unión Porque el director Guillermo Navarro Es el director de fotografía Del laberinto del fauno O sea Que es que al final Hay como una conexión ahí Mexicana Como quien dice Que no lo son Porque al final Robert Rodríguez Vive en Texas Y Tarantino En Los Ángeles Pero sí que hay como Una unión muy cercana Al mundo México Que se extiende Pues eso Hacia Salma Hayek Dani Trejo Toda esa gente Que yo creo que Que generan Como una micro familia Que hace mover Una serie de proyectos ¿No? Porque también está Four Rooms Por ahí Hablando Sí, sí De verdad Ahí la hicieron Y justo los dos Hacen cada uno Un capítulo Igual En esa peli En Four Rooms Sí, sí, sí Verdad Y también Salma Hayek Parecía también Bueno, no, no Bailaba en la tele Era un baile Se la medía de cuello Para abajo Se la medía en Four Rooms A Salma Hayek Pero bailaba Pero bailaba Era el pre-baile Ahí de Abert Hasta amanecer Pero así Bien excursionistas Vamos de excursión Una sola noche Es lo único Que les separa De la libertad Este sitio me gusta Pero será Una noche infernal Creo que tenemos problemas Hay una pandilla De jodidos vampiros Ahí fuera Que quiere entrar Y chuparnos La jodida sangre Ahora Solo les queda Defenderse Luchando Se joder Harvey Keitel George Clooney Quentin Tarantino Juliette Lewis Bienvenido A la esclavitud No, gracias Ya estuve casado Una vez Abierto Hasta el amanecer La cosa aquí Más allá De este dúo Dinámico De Tarantino Y Roger Rodríguez Volviendo un poco A esta peli Es que Tienen la primera mitad Que era muy de ellos Así Atracos Y la segunda mitad Con los vampiros Y yo quiero Que empecemos A hablar un poquito Ya de la segunda mitad En resumen Básicamente Estos son dos atracadores Que son dos hermanos Interpretados por George Clooney Y por Quentin Tarantino Que escapándose De un atraco de banco Que han matado No sé cuántas personas Secuestran Una van Una caravana De una familia Inocente De un pastor retirado Y sus hijos Que son Juliette Lewis Y este chaval Que luego lo revisé Nunca más hizo Creo que nada El pobre Lo mataron de verdad En la película Lo mataron de verdad Seguro en la película Lo enterraron En una pirámide azteca Y bueno Ellos tienen que Cruzar la frontera Por eso se valen De esta gente Que lo secuestran Y nada El trato es Cruzamos la frontera Pasamos la noche En este bar de mierda Que por la mañana coincidió Con el que me va A dar aquí El pase libre Y ya está Aguantamos hasta el amanecer Y ya está Además vamos a este bar Que está abierto Hasta el amanecer Es perfecto El Titi Twister Que no se lo pierdan El nombre Me parece El tornado de tetas Algo así No sé en España Cómo lo llamaban La teta enroscada Se llamó creo ¿No? La teta enroscada Buenísimo Buenísimo A ese se iría A ese se iría En el logo sale Como una mano pellizcando Un pezón así De una teta En el logo del bar Como diría Como decía el Goyo Jiménez En un monólogo Sintonizando radio Ahí Sintonizando la radio Entonces En lo que entran ahí Bueno Un bar de Bikers Y de camioneros Mexicanos Todo La peor calaña Y de repente Sale Salmaja Aquí a bailar Y cuando acaba su baile Es la hora de comer muchachos Se cierran todas las puertas Y esa mierda Eran vampiros Y aquí sálvese quien pueda Aquí para mí Es donde empieza La polémica De esta película Porque aquí hay gente Que si te tenían Hay gente que la pierden Hay público Que lo perdemos aquí Y hay otro público Como yo en este caso Que estás como Que coño va a pasar aquí Entonces ¿Por qué no hablemos primero De esa escena Cuando empieza Todo ese caos ¿Qué momentos destacan ustedes En ese punto de caos De la escena está servida? A mí De todo eso Hay una cosa Que me llama mucho la atención Y que volviendo a ver la película Me ha vuelto a llamar la atención Poderosamente Y es que Todo el segundo bloque De la película O sea Toda la parte de vampiros Pasa en una sola sala Menos un momento Que se meten en una habitación A buscar armas Pero pasa todo Dentro de la misma sala O sea Es que hay que tener Muchos huevos Para hacer un diseño De producción Que diga Bueno Se meten en el comedor Y desde el minuto Cuarenta y pico Que es cuando entran En el salón principal Hasta el final de la película Van a estar ahí En una sala Sin columnas Y que no tiene apartados Entonces Un cubo Totalmente Un salón Es que no tiene nada Y la verdad es que No se hace aburrido O sea Que realmente Está muy bien rodado Todo eso Porque muchas veces La gente piensa Bueno Es que toda la acción que hay El momento de que saca la polla Que es una pistola Pero si te paras a pensar En el global Está muy bien rodado Porque es que realmente Te puede gustar o no Lo de los vampiros Pero ciertamente En un solo espacio Consigue un movimiento Y una dinámica Que a mí me parece Súper interesante Sí Porque está como Compartimentalizado O sea Tienes como pequeños Dentro de este mismo salón Hay como zonas Donde pasan cosas Y sí que es verdad Que cuando estás con eso Con el Sex Machine Que tiene su discusión Ellos en su mesa Están pasando cosas Pero ya cuando no hay Ni siquiera mesas Que se retiran las mesas Ahí sí que estás en un cubo Y la peli funciona así Creo que se meten Debajo de la barra Un momento dado Pero hasta ahí Pero nada más Pero tienes como Estas esquinas Que están como Bien delimitadas Y ves como Están de repente Peleando aquí Juliette Lewis por acá El tipo este Que pensé que era Shaft Pero luego no era Shaft Sí El bigotón Yo también quería ubicarle Digo Este tío lo he visto En algún lado Y realmente Veo siempre filmografía No lo he visto En ningún lado realmente Es una cara Me pasó igual Pensé que era Shaft Pero luego ya me di cuenta Que no Pero bueno Está toda la acción Pero está en el mismo espacio Pero también limitado todo Tienes una vaina Que es como una Tienes la barra Tienes una que es como Una chimenea Una vaina así Que tienen ahí en la pared La cena de conciertos También Donde está la banda Chicana Está bastante bien eso Que ahí está Robert Rodríguez Tocando en la banda Sí El del pañuelo en la cabeza Era ¿no? Es que es su banda Esa banda existía de verdad Que gore la guitarra esa Que es como un tipo Un tronco Con una pierna Metida por el culo Y esa es la guitarra Eso siempre Además corta eso Como cuatro veces Y tú se paras ya Una pregunta Desde el punto de vista De dirección Esa segunda parte ¿No se os hace un poco extraña? Como que parece que está Peor dirigida En cuanto a muchas veces Los ritmos La planificación No parecía que estaba Coño Que parece que sea un día En sí misma No sé si por lo decías tú Ahí de la ambición O qué pasa Porque es que parece Que también Yo tengo una idea loca Que es que tengo la sensación De que la primera parte La he dirigido Tarantino Y la segunda Robert Rodríguez Podría ser A mí me pasa eso Que pienso que la primera parte Es como súper Tarantino Y luego la siguiente Es puro Robert Rodríguez Más caótica La planificación A veces parece que hay planos Que te encajan Pero a otros dices ¿Por qué pasa esto? No sé La segunda parte Parece que la dirigió Peter Jackson En Brain Dead Eso es lo que parece Eso, sí, sí, sí Pero ¿eso está hecho a drede O no? Es lo que yo Yo creo que es Totalmente el estilo De Robert Rodríguez Si os leéis Insisto Lo del 10 Minutes Film School Entenderéis Cómo está rodado eso Aunque está rodado Con mucha pasta Da igual Bueno, mucha pasta Para la época Y para el tipo de producción Había 25 millones Que no está mal Yo creo Para esa época Para los sueldos Que movían y todo Era un pastizal Y está rodada Se nota mucho O sea Robert Rodríguez Tiene una idea loca Sobre A diferencia de Tarantino Que Tarantino Es muy de planificar Que es que Él da motor a cámara Y las cámaras Las quiere con zoom siempre Y empieza a hacer valores de plano En los silencios De los actores O en las réplicas De los actores Entonces Él tiene como Mucha mano Por eso opera Él la cámara también Porque va a golpe de zoom Y el foquista Que les llega donde pueda Sí, a ver qué hace ¿No? Y da la sensación De que la planificación De la segunda parte Es muy a salto de mata Y se nota mucho El Robert Rodríguez Del mariachi Está ahí Está presente Todo el rato Y yo al Robert Rodríguez Del mariachi Bueno, el Robert Rodríguez En general En la primera parte Solo lo veo en los momentos De Steadicam Porque aparte Opera él Los Steadicam De sus películas De siempre O sea A la que llegó A la que llegó a Hollywood Una de las primeras cosas Que hizo Fue estudiar para Steadicam Porque él quería Ser Steadicam Ya bien lo dirigido En mariachi Sí, porque quería ser Hombre orquesta Quería meterse En todos los fregados Posibles Y a veces También eso pasa Que a veces No puede llegar A todo bien Pues el tipo Se sigue operando Sus Steadicam Hay un montón De fotos y vídeos De él Y se nota Porque realmente Las cámaras Son mucho más atrevidas Que lo que se atrevería Un cámara Porque realmente Se atreve a hacer cosas Que sabes que el director Te dirá que no O Claro Está fuerte Tiene brazotes Yo lo vi en un documental Hace poco El tipo Para poder llevar Esas cámaras Y tal Y operar Está papeado Está papeado Y luego también Otra cosa que he visto Que no sé a vosotros Pero a mí me ha hundido Dentro de la segunda parte Hablando un poco De lo que dice Luis A veces también De tema aburrido Entre los dos ataques Finales Que hay Hay dos ataques El primer ataque de vampiros Que es el que abre Salma Hayek Y luego Hay un segundo ataque Que es cuando rompen La ventana ¿No? Y Y entran los vampiros Y entran los murciélagos Pero ahí no hay un paréntesis Que no sé Porque si Ya te digo Si por la planificación Porque no había música No sé qué pasaba Pero era lentísimo todo Cuando se habían quedado ya Los cuatro Tom Sabini El falso Saft Todos estos Y no pasaba nada Y era como Bueno pues aquí estamos Y el ritmo era extraño No sé Y era como Pero Es como cuando encienden las luces En una discoteca Pasaba eso Que se queda la gente así Como viéndose la cara Bueno y es muerto Por todos lados A mí me hacía mucha gracia Que también bueno Ya buscándole las pegas ¿No? Pero cuando en este espacio Tan abierto Estaban con estas luchas Por ejemplo Tiene que ser a Juliette Lewis Pegando por aquí Al Harvey Keitel Pegando por allí Al otro pegando Por George Clooney Por ahí Pero ahí Cada quien peleando Como contra su grupito De vampiros Que están atacándoles ¿No? Pero había algunos Cuando la acción No los requería Que simplemente estaban En el fondo así como Ajá Sí Y no se metían ¿Sabes? Simplemente estaban ahí Como intentando esperar El turno para entrar ¿Sabes? Pero eso es muy Pero fíjate Que eso es muy tarantino Porque en Las referencias Que hace Tarantino Cuando hace la película De Kill Bill Ya habla del cine Cuando lo oyes hablar Del cine asiático De Kung Fu Que es el efecto Que yo le llamo Street Fighter ¿No? Que tienes a dos personas Peleando Y alrededor Hay 20 tíos ahí Como haciendo el gesto En esperar turno Tal cual En esperar su turno Yo creo que eso Ya está presente Pero voluntariamente Porque no cuesta nada Apartar a la gente Que no se ven de fondo Ya está Entonces Yo creo que hay Como mucha conciencia Sí Cuando están peleando Con los 88 Se nota eso Claro Los Crazy ATA Exactamente Ellos están ahí Sí Pero como son vampiros A lo mejor Los Crazy ATA Tú dirías Bueno Son unos japoneses Ahí espadachinos Que pueden estar Midiendo el turno Pero un vampiro Que tú sabes Que lo que quiere es sangre No tiene sentido Que se contenga ¿Sabes? Es lo que quiero decir Sí Pero yo también Creo que esto Es una convención Que ha venido después Porque el mundo vampiro Es el mundo zombies Que igual lo acercamos Más a eso Los turbo zombies Y todo eso Llega muy a principios De los 2000 Y esta peli Hay que ubicarla En el 96 Que realmente El cine de acción No es como el que tenemos ahora El cine de acción De esa época A lo mejor Era la jungla de cristal Es decir Que para buscar Cine de acción Con zombies O con vampiros Había que ir a cosas Muy de serie No había que ir a cosas Muy de serie B O sea Hasta que llega Prácticamente 28 días después O 28 horas después Los monstruos No empiezan a correr De verdad O sea En general Los monstruos Siempre habían sido Bichos lentos Incluso los vampiros Tú miras En esa época Si no me equivoco El Drácula De Coppola Debe andar por esos años También Y no corren O sea Es de Tiene un tiempo Como mucho más calmado No sé Creo Y no ves hordas de vampiros Así Hordas de vampiros Yo no recuerdo haber visto Si no Más reciente Claro Veías un Drácula O su grupito ¿No? 30 días de noche Sí, 34 Pero así Un grupo de vampiros Así Corriendo A agarrar a la gente Una horda de vampiros Y otra Y otra cosa interesante Para mí Que estos vampiros Como dice Paul Son más Casi que más zombies Que vampiros Te muerden Te conviertes O sea La dinámica para mí Era casi que más de zombie Que de vampiros Pero me hace gracia Que a pesar de que Sean más zombies Igual estos vampiros Mueren con cosas religiosas ¿No? Le pones la cruz Y el agua bendita O sea Igual tiene ese componente De este tío Es un cura O era un pastor Entonces por eso Es que él puede bendecir el agua Y estas cosas Es como que Tío Ya estamos en esta mierda Yo no me creo Que a este vampiro Le hagas así O sea Mola que sigan siendo vampiros Y que la luz del sol Y que la luz del sol Les mata Y todo eso Para mí Les hace explotar Que en el momento de la peli Hay vampiros Que al principio Al final de la peli Ya les disparaban Y algunos explotaban Y otros no Ya es como los coches americanos Que de repente sale fuego Porque sí ¿Por qué explota? No sé Le dispara un tiro Pero no le he hecho agua bendita Ni nada Explota Pues mira Estaba mirando Referencias de vampiros Y del 94 Es entrevista con el vampiro Fijaos Que cambio de tono Tan bestia Y Drácula de Ram Stoker La de Coppola Es del 92 O sea Que anda por esas épocas Que la imagen que tenemos De los vampiros En el año 96 Es que es lo que me pasa a mí Que yo cuando la vi Claro Yo fue un shock Y digo Esto no son vampiros Esto son más zombies ¿No? No te esperabas Esa posibilidad De ese cambio Del personaje de un vampiro A ser un Esto Un orco vampírico Zombie ahí Que se lanza A morder Aunque en la de Coppola Esta de Ram Stoker No había un momento Que el Dráculo Se convertiera como Un murciélago gigante Así feísimo Sí Sí Es verdad Un dicho así Sí Sí Pero hasta ahí Eso era lo más Claro Sí Pero no corría Como concepto Transportaba Tenía todo un mundo ahí Pero es que Sin duda Obviamente la inspiración Aquí es el gore Porque incluso Si fuesen unos nuevos vampiros Que corren y tal La peli O sea Lo que pasa en esta peli Yo sí que quería Que no se nos vaya el tiempo Sin hablar en detalle De momentos hardcore De esta peli Esas cosas son de serie B Por mucho que sean vampiros Podrían haber sido zombies O sea Lo de tirarle condones Con agua bendita Eso lo haces si eres un macarra Sí Como guionista y director Eso no lo haces Buscando el mito Vamos a cambiar el mito Del vampiro Nada Para la generación Condones Con mierda de estas La mierda de esas De estacas Que yo no sé Qué coño es eso Pero que clava estacas Así que con motor Eso me parece impresionante Era como una pisonadora Que le clava una estaca Algo así parecía Y el momento Equipo A De meterse en la habitación Y empezar a buscar armas O MacGyver Eso es increíble Sacar armas Que A ver Yo creo que es una película Que bebe de fuentes Que a lo mejor ahora Están un poco más Fuera de moda Yo recuerdo que Toda esta parte De los monstruos Toda esta parte De los condones Con la pistola de agua Todo eso Claro Yo en el momento Que la vi Yo era muy fanático De Troma Sigo siéndolo Muy fan De Troma El Toxic Avenger Los surfistas nazis Deben morir Troma Bill Quiero decir Que un cine de serie Z Que Incluso cine de Roger Corman Que también me gusta muchísimo Y no está tan lejos A lo mejor De Golpe en la pequeña china ¿Sabes? De Del Carpenter Sí A lo mejor por ahí serían Las referencias O Reanimator A lo mejor también No sé Ese mundo ahí Asqueroso De vísceras De Babas O la cosa Por ejemplo El momento Cuando Sex Machine Le cortan la cabeza Y de ahí sale esta rata gigante Es un momento Totalmente Y yo creo Que ellos beben Directamente De estos VHS De estos Betamax De la época Pues casi que Que además No se encontraban Porque Alguna vez que hemos hablado Con otros compañeros Mira Yo me acuerdo Del año 95 96 Yo ya iba al festival De Sitges Y lo que hacíamos En el festival Con nombres ahora Muy importantes Era traficar Con VHS Con dos de los mayores Directores de ciencia ficción Del siglo XXI Yo he traficado VHS de películas Me acuerdo Una que se llama Del amor y de la morte Que si no la habéis visto Es una película Con Rupert Everett Italiana Maravillosa Que hacíamos copias En VHS Porque era inencontrable Y yo la he intercambiado Con directores Muy famosos Cuando éramos Mucho más jóvenes Porque ahora es muy fácil Encontrar cosas en internet En ese momento Y yo creo que Estas películas De VHS De mírate esto Que te va a gustar Han influido mucho A Rodríguez A Tarantino A toda esta generación Bueno Tarantino trabajaba En un videoclub Y aparentemente Estaba leyendo El nombre de Satánico Pandemonium Que tiene Salma Hayek Que es el nombre Del personaje Que siempre me ha hecho Muchas gracias Ese nombre es el título De una película mexicana De los 70 De terror De 75 Lo cogió de ahí Por ejemplo Si, si, si Pero yo os digo Si habláis con directores Tipo Peter Jackson O Guillermo del Toro Veréis que es toda Una generación Que está muy abocada A este tipo de cine Y que a lo mejor Sus referentes No son Billy Wilder Y no son Claro Y lo han demostrado En su carrera Porque yo creo Que Tarantino Ha demostrado O sea En Once Upon a Time En Hollywood Hay una referencia Tan grande A Chichu Bañiserrador Que es para no dar crédito Que una de las pelis Del año de Hollywood Está referenciando Quien puede matar A un niño Entonces Esa película Perdona No conocía el nombre Del director Conozco la película Y es una de las pelis Que más me ha impactado A mí en mi vida No sé si ustedes Conocen de esa peli Es espectacular Ilumínanos con la trama Que es súper heavy Esa peli Pues yo os diría Que no leáis sobre ella Buscarla Ahora es muy fácil Mejor, mejor Sí, mejor Es muy fácil de encontrar Y os daréis cuenta Que el director Del programa de televisión Más importante Los años 80 en España Que era un concurso Ya en el mundo 3 Hizo una de las mayores Obras de terror Psicológico Que se han hecho Nunca en Europa Y que ha influenciado Muchísimo A muchísimos directores O sea que realmente Vaya la pena Echarle un ojo Y pues eso Búscala con ese título ¿Quién puede matar a un niño? Que no es Este chico es un demonio 2 Que hemos hecho ¿Quién puede matar a un niño? Eso también dan ganas De matarlo Pero esto es mucho peor Lo que pasa aquí Esto es mucho peor Y las referencias Con el campo de los hippies El campamento de los hippies Hay un plano Que está la chica Y empiezan a aparecer Los hippies Y él los ve desde arriba Ese plano literalmente Es de quien puede matar a un niño Y en muchas entrevistas Tarantino ha hablado De Chicho Ibañez Herrador Y no solo de esta película O sea porque Tiene historias para no dormir Tiene una serie de piezas Este señor Que son monumentales Y que vale la pena De golpe rascar En el cine de Rodríguez Y en el de Tarantino Para ir a buscar esto También hay que concienciarse Un poco de qué tipo de cine es Qué época se hizo Y cómo se hizo Pero hay realmente joyas En todo esto Qué bueno Sí la verdad que Este cine Despectivamente se le puede llamar Reciclado Pero es simplemente Referencias y referencias Y referencias De como decías tú No tiene por qué ser Billy Wilder Ni de Hitchcock De hecho Lo interesante Es que esta gente Se inspirara con cosas Tan de serie Z O serie B Para que la transformaran Y llevaran al mainstream Este género Puede que no nos haya gustado O si nos haya gustado Esta película abierta Hasta el amanecer Cuando la vimos Pero que era original Eso es innegable Y todavía estamos hablando de ella Sí, sí Y yo creo que A mí pasa ya Haciendo cine Que yo soy muy de referencia En imágenes Y cosas que tengo en la cabeza Y me acuerdo Cuando estaba rodando Mi primera película Como director de fotografía Con Ramón Termens Director catalán Que rodamos una película En Buenos Aires Ramón De golpe Él Su infancia Era muy O adolescencia Era muy Tarkovsky Cine ruso Bien Todo bien A mí me gusta Solaris Pero de golpe A mí me evocaban cosas Y de golpe En la película Hay una referencia directa A Superman 2 Y una referencia directa A Evita Combinada con una referencia directa Al espejo De Tarkovsky Entonces Creo que al final Buen batido Buena mezcla Y la verdad Es que encaja bien Pero yo creo que al final Acabamos Encontrando piezas Que sumen al puzzle De cuando haces una película La última que he rodado Que la acabé de postproducir Esta semana Con el director Hemos trabajado mucho En el mundo de Godard Truffaut Etcétera Pero de golpe En medio De la película Hay una referencia A Nine La película de Rob Marshall Que poco tiene que ver Con la Nouvelle Vague De hecho En referencia Al cine italiano Pero de golpe Eso nos encajaba muy bien Y funciona muy bien Formalmente Yo creo que Tarantino y Rodríguez Han sabido explotar eso De ir a buscar Cine de videoclub De los 60, 70, 80 Y de golpe Reconvertirlo A su narrativa ¿No? Y introducirlo En su narrativa Sí Yo por ejemplo Me recuerdo Una entrevista Tarantino De estas No sé si era En Cannes En los 90 Que como que Algún periodista Muy verde Le preguntaba Oye Quentin Pero tú Dicen que Te has cogido Algún plano O alguna historia De otra peli Para hacer La tuya Y el tipo Dice Sí I steal from every movie Decía el tipo Yo robo y robo todo Lo robo Y cuál es el problema Ese no es el punto Tienes que saber robar El problema no es robar Si no saber robar Claro No el tema Yo recuerdo Cuando estaba estudiando En la universidad Que el profesor de cine Nos ponía el ejemplo De Tarantino Que Tarantino Es un gran cineasta Porque Ha visto Todo tipo de películas Él no discrimina Si la película es mala Si es buena Si es un clásico Si no es un clásico Carajo tiene la cabeza Llena de referencias Y luego Lo suyo es Hacer el remix Pues esa es la parte Más jodida Pero él la tiene Pero él tiene Todo eso Encima Y a mí me quedó Mucho de ese carajo Que él decía Ustedes agarra Y se ponen a ver 15 películas Al día Lo que estén dando En el cable Lo que sea No importa Algo les queda Algo tendrá Y algo les va a quedar En la cabeza Y aparte es que Yo creo que Lo bueno que tienen Es que reciclan Pero sigue teniendo Personalidad Que siguen siendo ellos Y lo que me gusta Es que no se ocultan Es decir Que Tarantino Obiertamente Explique los referentes A sus películas Sin ningún tipo de problemas De hecho La última ya no es Que tenga referentes Es que directamente Menciona películas Entre las películas Ya no era tener Poca vergüenza Era directamente Pues si esto es de aquí Este anuncio Este aquí Esto de allá Y te hacía todo listado Es decir Así me armé yo Toda la película O por lo menos A nivel visual Y te metes a DiCaprio Como Steve McQueen Y te recreo la peli O los reciclajes Que ha hecho Tarantino Durante años A la música de Morricone Hasta que ha tenido Morricone O sea que decir Que directa De hecho cogía tracks A veces Si directamente De Morricone No le tengo Bueno pero cojo el track De tal peli Y lo calzo Pagaré los derechos O lo que sea Pero lo calzo Directamente de mi película Si pero en el mainstream Morricone a lo mejor Ya estaba incluso Más olvidado Para que la gente Lo sentía original a Tarantino Y de repente No sabía ni siquiera Del Spaghetti Western Ya por los momentos Si eso es verdad Puede ser Si si Pero ya a mí Hay una serie de generación De directores Y yo creo que eso Se expande más Y se expande Pues a Martin Scorsese Se expande A George Lucas A Steven Spielberg Es gente con la que puedes hablar Largo y tendido de cine Y puedes O sea Es muy guay De golpe Preguntarle a Scorsese Por cine español Y de golpe te das cuenta Que lo ha visto todo O sea Que no haya visto Solo Almodóvar No no Empieza a mencionar Que cine de español En los años 60 Y dices Pero este hombre ¿Cómo lo ha visto? Y a Robert Rodríguez Le pasa igual Y a Tarantino igual O sea que Como les da tiempo ¿No? También Pero hay una curiosidad Y es que todos estos cineastas Todos tienen un cine en casa Pero un Sí Una sala ahí ¿No? Sí Con un proyector Todos De hecho Directamente Tarantino tiene un cine Que se llama New Beverly Que se puede ir Y de hecho Él está regularmente allí Presentando películas Y es quien programa Y si os interesa El mundo de Tarantino Si entráis en la web Del New Beverly Cinema Que es su cine en Los Ángeles En las reviews de las películas Las escribe él O sea Que tenéis críticas de cine Ahí Buenísimo Y de golpe De golpe Yo estoy suscrito al newsletter Del New Beverly Porque de golpe Es Tarantino Escribiendo sobre cine Todo el tiempo Y es él El firma El Quentin Tarantino Un placer También verlo Meterse en la cabeza De este tipo Porque si él programa una peli Volviendo a este chico Un demonio Imagínate como es una peli De ese rollo Ver la mirada de Tarantino De ciertas películas Así sean así Tiene que ser increíble ¿No? Bueno Sabéis que Tarantino Es un fanático Y ha venido varias veces A la festival de Sitges De hecho Hay dos anécdotas muy locas Sobre Tarantino Bueno hay varias Que no se pueden explicar De hecho Se pueden explicar Pero no contar ¿No? O algo así Exacto Pero yo por ejemplo Tengo amigos De cuando presentó Reservoir Dogs Vino un director O sea Tarantino cuando presentó Reservoir Dogs En Sitges No era nadie Y era O sea Era un tipo Muy ruidoso En las salas O sea La gente lo recuerda Bueno yo tengo un amigo Que tiene fotos De borrachera Con Quentin Tarantino Cuando no era nadie Y vino Sitges A presentar la película Este tío que grita A aquel lado Me hace gracia Venga le invito de copas Que será una risa Y hay unas fotos De Tarantino En la playa de Sitges A las 5 de la mañana Borracho perdido Gritando Viva el cine Y años más tarde Años más tarde Cuando volvió Para presentar Pulp Fiction Se cuenta la anécdota Se cuenta la anécdota De que estaban En la No se conocen Sitges Hay una calle Que es donde están Todos los bares musicales Y arriba del todo Estaban los tres cines Donde se proyecta el festival Y se cuenta Se dice Yo no estaba Que Tarantino de golpe Está en una fiesta Que ha invitado A media festival Barra libre Para todo el mundo En un bar De esa calle Y alguien le dice A Tarantino Van a proyectar tal peli Que era una de las referencias De Kill Bill Que aún no había rodado Y de golpe Tarantino es de ¿Cómo? Perdona ¿Dónde? En el cine del pueblo Y de golpe Tarantino coge Las 20 o 30 personas Que había ahí Nos vamos todos Al cine Al cine Se presentan En la puerta Del cine Y los del cine Dicen Que no quedan Muchas entradas Pues al suelo Todos Y de golpe Hubo un invasión De Tarantino Con una serie De gente Que es borracho Borracho Conozco gente Que estaba ahí Y de golpe Se ve que La proyección Fue apoteósica Porque Tarantino Se sabía Los diálogos De la película En chino Y es Que dices Ahora una peli Claro No una peli En una peli asiática Y de golpe Era Tarantino Gritando durante Toda la película Todo el rato Pero en pie En medio la sala Y claro Toda la sala Pues como ver El Rocky Horror Show con él Y Claro Es que él Era el show Pero ahí El titular fue Tarantino invade Sala de cine Con turba De zombies borrachos Básicamente Porque era Pelecillo Que buena Una peli De artes marciales Chinas Imagínate Cuando entra todo Dios en la sala Los pocos que hubiera Ahí Y mierda ¿Qué pasa aquí? Sí, sí Y siempre se ha dicho Que es uno de los pases De películas Más históricos De festival de Sitges Más alocados Porque Tarantino Levantó al personal O sea Y De hecho se había programado En parte por él Etcétera Y se ve que Durante ese festival Yo coincidí un par de veces Con él Y sí que el tipo Lo vio todo O sea Se metió en todas Las proyecciones Y es un cinéfilo Enfermizo O sea Y es curioso Que estamos aquí Hablando de Tarantino Pero de Robert Rodríguez Director de la peli ¿Dónde nos queda? El pobre Es verdad que Que no Es un poco así Como director A mí hay cosas Que me gustan Pero en general Flojo flojo El pobre Aunque a mí Para mí es un ídolo Pero cómo hace las cosas Cómo arrancó Pero luego Le ha costado Entrar ahí en la jugada O le ha dado igual Y se quedó con sus Spike Kids Y sus cosas Es que yo tengo la teoría De que fue padre Que le afectó mucho Ser padre A Robert Rodríguez Porque hay declaraciones De Robert Rodríguez Diciendo muy claramente De que Él hace Spike Kids Es para sus hijos Sí Entonces Shark Boy Y Lava Girl Que es un desastre Ojo Y como películas para niños Son buenas Como películas para niños Es buena No es mala Yo ahí no hablo Pero no las he visto Ahí no puedo decir Esas Yo las he visto muy por encima La verdad Y Shark Boy No las he visto Yo las vi todas En su momento Porque tengo A ver Robert Rodríguez Pasado Todo este boom De esperado Y todo esto Coincide la llegada Al cine digital Prácticamente creo Con Spike Kids 2 O la 3 No me acuerdo Y Rodríguez decide Que se mete En otro mundo Después de hacer The Faculty Y otras producciones De este estilo Y se mete En el mundo Al cine digital Como concepto De decir Bueno Presciendo de directores De fotografía Me monto un estudio Prácticamente Al lado de casa Con un croma gigante Y quiero que los Postproductores Vivan casi conmigo En el rancho ese Se monta ahí Como un mini Hollywood Para él Vamos En ese sentido Y entonces Se puede dedicar A producir películas Sin salir de casa Y Spike Kids Está producida Con sus colegas Porque al final ¿Quién sale? Sus amigos Sale Bandera Sale Sama Hayek Sale Josh Brolin O un colmachete En la 3 Creo que el malo Es Stallone El malo es Sly Y la 3 Además es en 3D Si no me equivoco Que se mete en este mundo Que luego Lo reconduce un poquito Con Sin City Y ahí sí Es cierto En la de esta La de One Super One Time in Mexico Esa es una de las primeras Pelis así grandes Que se hizo En digital En HD digital Sí Sí Efectivamente Porque él decide Que el fotoquímico A diferencia de los Grandes directores Para él es un lastre O sea El mundo de laboratorios Y el check gate Y tal Para él es un lastre Él quiere rodar Y rodar Y rodar Y no cortar De hecho Es una de sus características Que se le queda a motor Hasta que se acabe la tarjeta Sí Pero si dices tú De lo de los zooms Y como que empieza a jugar Y obviamente Los rollos de cine Obviamente le limitarían Ese estilo tan loco Bueno Cada 10 minutos En el mejor de los casos Tiene que parar En cambio En digital Metía cintas de 50 minutos Y mira Son 5 veces más A mí Sin City Sí me La primera Luego la segunda Parecía un poco más de lo mismo Y quizás no Pero Sin City Sí que me gustó Sí que la vi Que tenía rollo Es verdad que vive tanto del cómic Que ahí empiezas a decir ya Que es más Como autor Frank Miller obviamente De Sin City El mérito técnico Lo tiene sobre todo la primera La segunda Ya es un tema de que Si te gusta más o no la historia Sí Pero sí Lo que pasa con Sí Robert Rodríguez O sea Él ha hecho lo que le daba la gana Eso está clarísimo Eso no quiere decir necesariamente Que sea lo que a nosotros Nos ha interesado ver También Es verdad Pero bueno Él sigue Produciendo cosas Vi un documental de cocina Que estaba el otro día En su rancho Ahí en Texas Que tiene su estudio de edición Su estudio de edición de sonido Él hace la música ahí Tiene su cine Tiene su horno Donde hace pizzas Horno de leña todos los días Es un tipo que La verdad que es mal novice No, no, no No, no Por supuesto no Tiene control De todo su Su output creativo Lo tiene 100% control Que eso no lo puede decir Muchos directores también O sea Pero yo creo que es una generación Aunque son de generaciones diferentes Pero Hollywood Sí que ha tenido Como gente así Porque A mí me hace mucha gracia Una vez Junté en un festival de cine En el que yo era director A Julio Medem Bueno Julio Novino Vino Su director de producción Con Rick McCallum Que Rick McCallum Era el socio de George Lucas En Star Wars De hecho El productor de Star Wars ¿No? Rick McCallum Pagó Star Wars De su bolsillo Tal cual Y me acuerdo De que Hice una cena En la que estábamos Rick McCallum Estaba el productor De Medem Y estaba El director de Gris Randall Kleiser Estábamos los cuatro en la mesa Y de golpe Tanto Kleiser Como Como McCallum Se postularon Como cineastas independientes Claro Al productor de Medem Nos dio la risa O sea Porque además Estamos hablando Del año En el que Rick McCallum Producía el episodio 3 O sea Que Era así como Indie Y de golpe No bueno Pero en su día sí ¿No? Pero no no Pero empezó a contarnos Cómo había producido Los Star Wars Y dice No no O sea Star Wars Hemos encontrado Financiación privada En parte la hemos pagado George Lucas y yo Y en parte Una serie de inversores Cuando la hemos acabado Hemos ido a la distribuidora Y hemos dicho Toma 300 millones de dólares Nos la han pagado La han distribuido Y los beneficios A apachas Entonces La producción Nos contaba Y dice Es una familia Dicen Vale que es una familia Muy grande Porque hay muchos eléctricos No sé qué Pero el núcleo general Donde está George Lucas Está Rick McCallum Está pues John Williams Están Steven Spielberg Que también anda por ahí Es toda una familia Muy 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 cerrada Y esto Si hablas con gente Cercana a Spielberg Te das cuenta De que La familia Spielberg Son 15 personas Que se repiten Desde hace años Pues está Su director de fotografía Su montador Su músico Son los mismos Siempre Y al final Son familias Familias Porque La sensación Que te dan Es que están jugando O sea Lo que pasa Que después Ese marketing Se lleva a otro nivel Y yo creo Que mundialmente La cinematografía Es así Robert Rodríguez Se junta En la misma familia Cinematográfica Constantemente Pero si nos lo ponemos A pensar Pedro Almodóvar También Es decir Que al final O sea Tiene sentido Que si tú vas a rodar algo Y tienes que juntar Tienes que generar tu equipo Y tu equipo en el que confías Y casualmente Este mundo puntual del cine Es muy intenso todo Y al final Tiene sentido eso Que sea tu equipo Que al final Son tus amigos Y es con los que vas a la guerra Por así decirlo Bueno Lo que ha sufrido Tarantino Desde que se murió Su editor O sea Las pelis Duran 80 horas cada peli O sea La otra es la que le daba Un ritmo ahí más Es que Cambiar de un jefe de equipo Con el que llevas Un montón de películas Es muy complicado O sea Almodóvar Cambió de montón O sea Murió Falleció el montador De Almodóvar Hace dos años Y fue Me parece que es Teresa De Pellegrí Teresa Teresa No me acuerdo el apellido La montadora Que ha tenido En la última película Ha tenido que adaptarse A 30 años De Almodóvar Montando con el mismo Montador Y Almodóvar Al lado tuyo Diciendo Te corta aquí Si no hay confianza Claro Eso es lo que te iba a decir Imagínate tú Llegas de repente nuevo Y tienes que Enfrentarte a Tarantino Y decir No yo quiero este plan De 10 minutos Y el tipo diciendo No pero coño Que con 5 queda bien No no 10 minutos Me jode Pero Tarantino Yo no sé si confía ¿Cómo confía? Pues también confiará Porque hace poco Le vi una entrevista O llevo un podcast Cuando hablaba de Once Upon a Time in Hollywood Y cuando montaron la escena Esta de los hippies Que es como una escena De llegar a Brad Pitt Y es como de terror Esa escena Medio Es lo que decías De Paul De quien puede matar a un niño Con la mataza de Texas Era un poco ahí Medio así Y no sé Tarantino decía No yo Grabamos eso Y el montador me llamó Tú excitado Hostia tío Vaya secuencia de terror Que hemos montado Y él como que decía Que se sorprendió Ah sí Como que hay una escena De terror aquí Guapa Te digo yo También Terentino Tendría en la cabeza Montar una escena De medio terror O quizás No al nivel Que el editor Se lo montó Era más suspense Y luego de repente Se convirtió En casi terrorífica O un resultado inesperado Por ahí puede ser Obviamente Jodido fuese Que lo hubiese querido Hacer algo gracioso Comedia Y que el montador Lo hubiese hecho Oye tío Menudo escena de terror Ahí sí Hay un problema O no Es que yo Al menos Yo he hecho muchas segundas unidades Que no tengo acreditadas Porque he hecho A lo mejor Dos planos de alguna película O planos sueltos De efectos Siento que He trabajado en películas Muy grandes Que están como mitificadas Y de golpe Hay muchas cosas Que son como muy casuales O sea que es que Que a veces En alguna de las playas Grandes Grandes Que he trabajado De golpe Leo cosas Que pienso Esto no sé O sea La conclusión está bien Pero no se llegó así Y también tuve la suerte De ser alumno De John Toll Que es probablemente Uno de los mejores Diles de foto Del siglo XX Y me acuerdo que Visionando con él La Galina Roja Hay una escena De la película En la que de golpe Hay el suspense Por el asalto Por uno de los asaltos Que hay Y de golpe Se pone nublado Y hacen el asalto Nublado Entonces piensas Ahí hay toda una relación Que Terence Malick Pensó Los cojones Lo que pasó realmente Se nubló Es que se les nubló Entró un monzón Que los del tiempo Dijeron que va a durar Tres meses Y a Malick Cuando llevaban dos semanas Parados Pensó Bueno pues hago un timelapse De nubes entrando Rodado en Australia En otro sitio Que no era Nubes de Zelanda Y de golpe Lo meto Narrativamente A como lo encajo Entonces Identificando las putas nubes Que no se iban Claro Yo creo que de golpe En el cine De larga duración Pasan esas cosas Sí Tiene que haber Uno está abierto En los rodajes A saber adaptarse A momentos A mí me hizo una gracia Porque ya estamos Muy alejados De verte hasta el amanecer Y nos puede dar El amanecer ya Con estas conversaciones De cine Que podemos hablar Hasta la eternidad Pero recuerdo rápidamente Que vino Cuando estudié en la universidad Berlanga Antes de morir Pues yo creo que no sería Cuatro o cinco años Antes de morir Vino a dar una charla La típica masterclass A la universidad Y en su momento Nosotros en el cine español Nos dijeron Ah es que estaba Bardem y Berlanga Y Bardem era más Montaje al corte Y Berlanga era más Planos secuencias Momento interno De personajes Planos secuencias Berlanguiano Y demás Y entonces Así nos los vendieron No es que De Berlanga Con su planos secuencias Bla 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 Entonces un alumno Le preguntó Oye el planos secuencias De Berlanguiano Berlanga Y el tío dijo Un poco esto Que se nubló Decía Mira vamos a ver Y decía Que cojones Planos secuencias Digo esa es la manera Más rápida Y fácil Que yo tenía De rodar en ese momento Yo plantaba las luces Me armaba Todo el seteo De los actores Y yo tenía que rodar A la siguiente escena Si me monto A corta A corta A plano Y reilumino Me daban las mil En los años Que serían 60 O por ahí Entonces dijo Yo tenía que ser Efectivo O sea no tenía Ninguna locura mental Estaba contando mi historia De la manera más práctica posible Según su manera Y es verdad que luego Y él decía Los críticos Son los terroristas del cine Algo así Llega a decirnos En medio de masterclass Destrozan las películas Inventas cosas que no son No entienden De qué están hablando Porque no están En la creación de la película Qué grande Y claro Es un mito Ese señor Para que vengamos nosotros A criticar a los vampiros De abiertos hasta el amanecer Se veía un poquito aquí Un poquito allí Bueno Vamos a hacer una cosa Muchachos Después de estas vertiginosas charlas Cinéfila De verdad que ha estado Muy agradable Paul nos ha traído Unas anécdotas Bastante Bastante interesantes Que yo no esperaba Aprender hoy Espérate que quito Este puto gato Que tengo encima Que no me dejen paz Porque no nos cuentas Ahora Paul Ya para cerrar un poquito En esta última ronda ¿Cuál es tu conclusión En 2020 De abierto hasta el amanecer Y cuál es tu escena favorita? ¿Qué momento o escena Destacas tú de esta peli? Porque aquí Bueno Hay muchos ¿No? Pero cuál es tu momento Así que tú dices Coño Es que esto es inolvidable En esta película Más que secuencias A mí hay un plano Que me vuelve loco Dentro de la película Que es un plano Que la gente Ha olvidado totalmente Que es que de golpe Enfocan el maletero del coche Y hacen un efecto Para que se vea La chica que está Dentro del maletero Buenísimo A mí eso me explotó El cerebro en el cine Y de golpe Yo creo que es de las cosas Que más recuerdo De esta película Que la gente ha olvidado totalmente Y luego Una de las cosas Que habíamos comentado antes También Esos flashes Que de golpe Clooney tiene De cómo reconstruye Lo que ha pasado Que son como de frames ¿No? Que recuerdan a lo mejor Más a Kubrick Que a Rodríguez de Tarantino Pero son dos de las cosas Que a nivel visual Más me impactan De la película Sí Porque era Sin mostrar apenas nada Te imaginabas La carnicería De la violación De la pobre señora Esa del banco Secuestrada Hay un plano De dos fotogramas No debe durar más De un teléfono ensangrentado Que me acuerdo de él Desde que se estrenó Sí, sí, sí Es bien jarto Y ahora que dices Lo del maletero A mí cuando yo lo vi A mí ese mundo Yo sé que sabía Que tenía que ver Tarantino Pero me recordaba mucho El momento de Pulp Fiction Cuando hace lo de Don't be a Square Que hace así Que tú dices Esto es como un queer Casi un recursillo ahí Que no debería venir a cuento Pero es como muy de ellos Y lo del maletero así Ver adentro La secuestrada También era un poco eso Para mí En su momento ¿Y cuál es tu conclusión Ahora mismo? ¿Tú recomendarías esta peli Y a los pobres muchachos Que quieran ver Una película distinta Hoy en día? Yo creo que es muy recomendable Claro Ojalá ver La Virgen Sin saber nada Es un poco el efecto Sexto Sentido Es mejor no saber Absolutamente nada Y de golpe Y de golpe que te explota el cerebro Para bien o para mal Pero que te explota el cerebro Dicho esto La película A nivel de tiempo Pues tiene un tiempo De otra época Hay que entenderla Como una película De los 90 Como tal Pero me parece Pero interesante Como mínimo Atrevida Y justamente Hace un rato Estaba hablando con una amiga Que me decía Que me ha pillado justo Que la acababa de ver Y se la he recomendado Dice Me gusta Tarantino Pero esta no la he visto Digo pues mira Vela Porque yo creo que puede hacerte gracia Y además sale Tarantino Bastante Porque él tiene siempre Algún cameo Pero en este caso Él es el protagonista De una película Que no es normal Es la primera peli Que él le sale toda la peli Bueno Yo voy a decir Que tengo una broma constante Que es Lo tengo en Twitter Como cabrear un cinefilo Que es un hashtag Que me encanta Como cabrear cinefilos Y la mejor Manía de cabrear un cinefilo Es decir La mejor peli de Quentin Tarantino Es Little Nicky Little Nicky ¿Por qué Little Nicky? Y sale ahí No me acuerdo Es el reverendo En serio El reverendo De Your Doom Es 40 Tengo que volver a revisar Esa peli Porque sé que salen unos grandes Hasta Rodney Dangerfield Es el padre del diablo Y Harvey Keitel Claro Harvey Keitel Es que cuidado Que Little Nicky Tiene mucha herencia De este mundo Aunque no lo parezca Se murieron vampiros Y bajaron al infierno Los dos Hay un crossover Entre Abertas A Manecer Y Little Nicky Totalmente La mejor peli de Tarantino Es Little Nicky Eso solo lo escucharán Aquí en su cine millonario Gracias a por Igual me pegan Bueno Robert Cuéntanos tú ¿Cuál es tu momento favorito Abierto hasta el amanecer? Joder Bueno pues a ver Bueno a mí me sigue gustando mucho Ahora que lo he vuelto a ver La primera secuencia Lo del tema de Cuando van a la licorería Y coño es full Para mí obviamente es full Tarantino Eso Y lo que hablamos De que hasta uno ve Que esa secuencia Puede estar dirigida por él No por Robert Rodríguez Pero me hace mucha gracia Todo ese tiempo Tranquilo Cuando el policía este Se va al baño Salen los otros Con las secuestradas Cómo se va gestando eso Hasta el punto que ya Le queman ahí con alcohol El tío sale disparando Ardiendo con un tarado Y luego acaba explotando Todo detrás de ellos Cuando se meten en el coche O sea Es que eso parece un corto O sea eso si los traes Literalmente Podría ser un cortometraje De dos desgraciados Y tal y cual Porque de ahí pasan a créditos Esa escena Creo que encapsula muy bien Esta peli Esta primera parte de la peli Y es muy 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 disfrutable ¡Ritchie! ¡Sí! Cuando cuentes tres disparos A las botellas Detrás de él ¡Ah sí! ¡Uno! ¡Maldición! ¡Dos! ¡Tres! ¿Qué fue lo que te dije? ¿Yo qué te dije? Dije Compras el mapa y sales ¿Qué pensaste que iba a hacer? ¿Él nos reconoció? No nos reconoció Sé te lo digo Por el modo en que nos vio A ti en especial Sé que lo sabía No te metas en problemas ¿Acaso no sabes Lo que eso significa? Oye Richie ¿Qué tal tu mano? ¿Te duele como un demonio? Gracias por preguntar Yo te quiero Meterse en problemas Que no debes tomar Mujeres reales No debes dispararle A la policía Y tampoco Debes prenderle fuego A las tiendas Y luego como un momento tonto A mí me hizo gracia Que en la parte ya De la segunda parte Hay un momento de Sex Machine De Tom Sanbini Que cuando ya están matando Todo el mundo Lo que decíais antes Cada uno tiene su set ¿No? Donde están matando a vampiros Y cada uno tiene su pequeña historia Hay un momento que parece una bailarina El tipo saltando de sitio en sitio Pero como mal raro coreografiado Es como Ay Esquivando tío Pero de esto que dices Como no está cortando Estaba plano abierto todo Y era como Pero qué raro ¿No? Era como poca acción No se veía muy Era como anticlima Que sea realmente Era Hay un vampiro por aquí Que te clave un palo Ay no sé qué Y me partió la polla Y me digo Coño está como mal dirigido Pero claro O extrañamente dirigido Uno lo ve raro No sabes cuánto hay ahí De Esto lo quiero hacer así O esto es homenaje O no O qué Pero me ha sacado Una sonrisa tonta Dentro de los muchos momentos Que el Tom Sambini Da ahí Da juego El Segmasin Tiene varios momentos Ahí que Rescatables En todo momento El tío se va luciendo Cuando cada vez que tiene Ahí sí que Es guión obviamente Puro duro ¿No? Y Robert Rodríguez Supongo ahí A los mandos De Cada momento que aparecía Él tenía alguna gracieta Alguna escenita Algún momentito Le sacaba en su jugo A ese tío ahí Aunque para gracieta La que dice George Clooney Cuando Que creo que fue improvisada ¿No? La que cuando sale más ayer Le dice Serás mi esclavo Y le dice No gracias Ya estuve casado Y le pido un tiro Dicen las malas lenguas De que eso Lo improvisó Clooney Lo metieron en el tráiler A Robert Rodríguez No le decía gracia Pero como estaba en el tráiler Lo obligaron a meterlo En la película Coño Que tiempos aquellos Porque ahora con Marvel Te ponen en el tráiler Una película Y luego vas a ver la película Y es otra película Con la de Marvel Otra vaina Sí, sí O sea Una película cómica Te ponen todos los chistes De una vez Para que no Sí También Te joden todos los chistes Efectivamente Y bueno Robert Y obviamente ¿Cómo viene tu recomendación? Sí, sí Es recomendable Es recomendable Tiene sus cosas raras De que Hay tempos Hay cosas que se caen En un momento dado Que se frenan la película Un montón Pero obviamente Lo que decía Paul Si la puedes ver Sin tener ni puta idea El giro obviamente Te va a volver loco Luego ya puedes decir Está peor o no Me encaja Por rodado Peor o mejor Ya según gustos Pero coño Es recomendable Y es verdad que son Estas partes de Hoy en día Tarantino últimamente En los últimos años Son como todo Megapelotazos Es como La pérdida A 100 millones En los bastardos Y esto es como Una especie de Tarantino Serie B Un Tarantino más tranquilo A lo mejor Un Tarantino sin tanta presión Sin pretensiones Por ningún lado Claro Y también ver a gente Tan crack Poniendo esa a jugar Por así decirlo Y sacando algo Que no tiene tanta pretensión Es interesante también Ver esas Porque hoy en día Tarantino Tiene 60 y pico años Ya está Que si se va a retirar o no Esas cosas Ver esta parte De cuando uno arranca Pues siempre está interesante Ver esa parte De ese director Y guionista Está claro O sea que sí Recomendable Con sus cosas Pero recomendable Vale Bueno y aquí vamos Con la parte más peleaguda Porque tenemos a Luis Que estaba ahí On the fence Vamos así Con todas estas historias Con todo este background Cambia un poquito Tu opinión o no O sea A mí me parece Lo que tú comentabas Al principio Que es una peli Muy ambiciosa Y me parece que a veces Se queda corta En muchos momentos Se queda No llega a lo que quiere Si la recomendaría Porque si es una peli original Rara de cojones Que no O sea Es diferente A todo lo que has visto Aún si no No llega a cumplir Lo que busca Este Como un momento Sí Iba a destacar Ese de George Clooney No tanto porque me diera risa O sea Toda esa secuencia Me gusta Que está ella Viéndolo Pisándolo ahí Y él está Tratando de meter las balas Y dice Pero este juegón ¿Qué coño se metió En las balas? Si ya le ha metido Como 20 balas A la tipa Y no Y ya ves que es un monstruo ¿Sabes? Ya que coño vas a hacer Y es que le dispara El candelabro Ese momento Me parece buenísimo Y todos los diálogos En esa parte Que son como estos De películas serie B Pero me gustan Me da risa Por ejemplo Cuando No sabes Cómo se llama Sex Machine Y él está hablando Con Juliette Lewis Que sale ahí Además Chiquitica Toda inocente Y tal ¿Cuál es tu nombre niña? Y dice Bueno Sex Machine Sex Machine Y le ha encantado Encantado O normalizado Ese nombre ahí Y después Todo el mundo Nadie tiene problema En llamarle Sex Machine Durante el resto de la película No, no, claro Epa, Sex Machine Y tal vaina Esa vaina Me parece Me parece genial De la primera parte De la película Porque básicamente Son dos películas También También destacaría El momento Frontera Que me pareció Que estaba súper bien A la tensión Súper tenso Y cuando Chicha abre Esta Me da demasiada risa Esa vaina La cara de cerdo Que pone Diez minutos Diez minutos Ajá Ok Bueno Vale Muy bien Vamos a cerrar esta puerta La voy cerrando Lo voy diciendo Lo voy diciendo Lo voy a estar Diez minutos Diez minutos Pussy Lovers El que te vende Los Pussy Y es Miguel Creo que se llama El tipo con el que Le había quedado Carlos 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 eso Entonces está Está bueno ese triple papel Sin complejo Son muy fan De las pelis De Cheech Marine Que referencian Cómo flotas tío Cómo el humo se va Cheech and Chong Open Smoke Son buenísimas Clásicas Si no conocen Las pelis de Cheech and Chong También tienen ahí Una buena joya Para los que disfruten Más el cannabis Sobre todo Y bueno Yo por mi lado Como escena favorita Que habían tantas Yo sabía que no nos iba a dar tiempo A decirlas todas Pero Si destaco a Sex Machine Coño Porque me cae demasiado bien Es un personaje Que no tenía por qué Caerte bien Podría ser despreciable Tiene una pistola polla Pero aún así Te cae muy bien Porque es un tipo Que te gustaría tener A tu lado En esa situación Entonces Me encanta además Todo lo que tiene Porque además Tiene un látigo Sabe darle al látigo No sé por qué Pero bueno Sabe darle al látigo No sé qué Y hay una parte muy graciosa Para mí Que no tiene sentido Hay muchas cosas Que no tienen sentido Pero esto para mí No tenía sentido Que es que George Clooney Coge el látigo Se lo quita Le corta la cabeza A Sex Machine La cabeza sigue viva Y luego de ahí No me acuerdo Qué le hacen a la cabeza ¿Le clavan algo? Una flecha Le clava Billy Criss Con la ballesta Le clava una flecha de esta Pero luego El cuerpo sin cabeza De Sex Machine Lo comenté antes De ahí adentro Sale una especie De rata mutante gigante Que eso ya no es un vampiro Ya no es nada de eso O sea Eso está Ahí porque bueno Yo pensé que era un hombre Lo Yo pensé que era un hombre Lo Porque los habían nombrado Antes A los hombres Lo Ah sí Hacía un ratito A lo mejor Coño a lo mejor es Es un hombre Pero no sé A lo mejor es un hombre rata Pero parece más rata ¿No? Ahí sí Más raro O sea Que le hayan quitado la cabeza Y que le haya salido otra cabeza Es lo que para mí no tenía sentido Imagínate Pero me pareció Pero me pareció Todas esas secuencias Que lo involucra a él O sea Que el final que le hayan dado A Sex Machine Haya sido eso Me pareció épico O sea Si hubiese sido el actor Leyendo el guión Que yo luego me cortan la cabeza Y me convierten en ratón gigante Y luego salgo volando Y me queman así Buenísimo Para mí representa la peli Y como recomendación Pues claro que la recomiendo De verdad que es una pena Que yo creo que es muy difícil Que alguien se ponga a ver esta peli Y limpio 100% Creo que por ahí siempre queda La gente más o menos Ya sabe un poco Entonces Lo ideal sería eso Que la pudieran ver así Si escuchaste este podcast Obviamente no puedes ver La Virgen Hoy ya te hemos destripado todo Pero lo ideal es Consigue a alguien Que no la haya visto Y no tenga ni diputadas Y pónsela Y si quieres graba la reacción En ese momento Si quieres Sería interesante Pero sí 100% recomendada aquí Por su cine millonario Y por mí Y bueno Paul Solo nos queda despedirnos de ti Y darte las gracias Por haber venido aquí Coño hemos tenido una charla De verdad Muy muy interesante Muy intensa de cine Con deep cuts ahí Con unas anécdotas Que no esperamos escuchar Muy enriquecedora Fue un placer de verdad Igualmente Dices cuáles son tus redes sociales Donde la gente te pueda Ceder De hecho si buscan Director de fotografía Pues sale En los primeros resultados O sea que Directamente Directamente Salen todas mis redes por ahí O sea que Eso es muy fácil de localizar Por todos lados Genial Que bueno Ahí vamos a tener Bueno ya saben Todos los que les interesa La parte un poco más técnica Del cine Ahí tienen a Paul Con su blog Con sus redes sociales Para estar al día Porque esto avanza cada día Tarantino Y Robert Rodríguez Si hubiesen tenido las cámaras Que tienen hoy en día En esa época Seguro que las escenas de vampiro Hubiesen quedado mejor Ya estamos con las Blackmagic 12K Estamos ya que nos explotan los cerebros Ya Claro Claro Entonces bueno nada Paul de verdad muchas gracias Y bueno Por todo bien Muchas gracias Muchas gracias Te has topado con el contestador De su cine millonario Ahora mismo Ni David Ni Robert Ni Luis Te podemos atender Si tienes alguna sugerencia Y quieres que hagamos una película De tu infancia Mándanos un mail A Cinemillonariopodcast Arroba gmail punto com También síganos En nuestras redes sociales Estamos como Cinemillonariopodcast En Twitter Facebook Instagram Y Youtube Tenemos un capítulo nuevo Cada viernes En donde sea que escuches Tus podcasts favoritos Recuerda también Que darnos cinco estrellas En Apple Podcast Nos acerca cada vez más Al dominio mundial También puedes apoyarnos En Patreon Para que tengamos con que Alquilar las películas En el videoclub Deja tu mensaje Después del toro Bueno Robert Y te di el dinerito Para que fueras del videoclub A traer una película ¿Cuál tienes por ahí? Seguimos con las pelis así Terroríficas ¿No? Que estamos en este mes Terrorífico Ahora que estamos ahí En el mes De los no muertos ¿No? Yo voy a cantar un poquito A ver si os viene algo A la mente ahí Que mal tarare La verdad ¿Qué coño es eso? El tiburrón de chuecas Esa vaina Nada fatal fatal Os lo digo directamente Halloween Hacemos honor Al puto día ya De En cuestión ¿No? Con Mike Myers Aquí Con Mike Myers Austin Powers Austin Powers O sea que en la época De Halloween Vamos a hacer una peli De Halloween Coño Nosotros si somos originales ¿Le llamaban Mike Michael o era Michael Myers Era no Mike Nunca llamaban así Michael Myers Michael Myers Michael Myers De hecho había una peli En baby Hacían ahí Baby driver Hacían una coña Con Mike Myers Y Michael Myers Yo pensé que íbamos a hacer Wayne's World 2 Porque como estamos hablando De Michael Myers Pero no Me confundí Claro que sí Halloween En Halloween Tiene sentido Aquí en su cine millonario Es la siguiente película Para ver la semana que viene Y bueno Prepárense ahí sus calabazas Y todo listo Para hablar de esos temitas Bien escabrosos Que nos gustan a nosotros Aquí en este mes del terror Otra peli de cuchillos En cine millonario Cuchillos Esto no es un cuchillo Esto es un cuchillo Robert Así que ya saben Como siempre Lávense las manos Tomen sus tres litritos De agua al día Y recuerden Lleguen sus cruces Hechas en Taiwán Y bien clarito El pussy que quieren En el TG Twister Tengan claro el menú Melly pussy Chicken pussy Había hasta horse pussy Que horror Sí, sí, sí Goat pussy Creo que también había Adiós Solo las películas Originales Proporcionan La calidad Que usted merece No se deje engañar Dígale No A la piratería